Vitrina Comercial CNC ¿Qué van a encontrar aquí los niños? Bueno, ¿qué los motiva a estar aquí también en esta versión con toda esta naturaleza y recreación? Bueno, la motivación más principal es que todo el mundo se dé cuenta que en el corazón del Valle del Cauca tenemos un pulmón especial, que es la naturaleza del Parque Carlos Armín Tolora, así que nos impulsa que puedan conocer las personas que vienen a visitar en la feria, como también los mismos de Tuluá, el gran paraíso que tenemos aquí, que está muy cerca, en una zona muy, muy central del corazón del Valle. Bueno, entonces, extiendanos esa invitación a todos los centros de Vallecaucanos para que vayan y visiten el Parque Carlos Armín Tolora. Bueno, queremos invitarlos porque tenemos días especiales en estas ferias, tenemos también horarios muy cómodos para que todos puedan ser parte de este evento, tenemos un parque donde contamos con un río extenso, que desde el inicio hasta el final, un río natural, piscinas, tenemos zonas especiales, kioscos para clase de eventos, todo eso lo pueden ir a ver aquí en el Parque Carlos Armín Tolora, así que queremos invitarlos. Precios muy cómodos los sábados, mañana sábado van a tener dos con una boleta, o sea, pagan una boleta y entran dos personas mañana sábado. Listo, perfecto, una súper promoción para todas las familias de acá de Tuluá y todo el centro del Valle del Cauca. Entonces, queremos invitarlos, los esperamos aquí en nuestro stand en el parque, del parque que tiene acá en el Coliseo de Ferias y también en nuestro parque Carlos Armín Tolora. Bueno, recuérdanos la ubicación acá en el Manuel Victoria Rojas. Así que estamos muy cerca, estamos muy centrales, entras al Coliseo de Ferias, lado derecho e ingresas fácil. Para que puedas preguntar fácil también, ubicado al lado derecho de DiverCity. Muy bien, así que todos quedan ahí cordialmente invitados para venir y visitar el stand del Parque Carlos Armín Tolora y por supuesto, asistir al centro recreacional. Bueno, estamos aquí en el stand del Parque Carlos Armín Tolora, donde tenemos una gran invitación para todas las personas que nos visiten en nuestro stand y también al Parque Carlos Armín Tolora. Vamos a tener en esta temporada de feria, viernes, sábado, domingo y lunes festivo, una gran promoción para todos los niños, para los adultos. Recuerden que en el parque hay clases de natación, tenemos espacios para toda clase de eventos y van a ser gratis si ustedes hacen lo siguiente. Atención a esto, va a ser gratis, clases de natación, aún la semana recreativa que tenemos en el mes de julio va a ser totalmente gratis para los niños si hacen lo siguiente. ¿Qué tenemos que hacer? Estamos aquí con un invitado muy especial que sabe muy bien del tema y que nos va a explicar qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, muy buenas tardes para todos. Bueno, esto es muy sencillo. Básicamente el día de hoy a las 8 de la noche va a salir una publicación o un post oficial del evento que queremos organizar, que es en este caso un concurso o una promoción para todas las personas que quieran participar. Para poder participar tienen que seguir los pasos que están allí. Sale hoy la publicación a las 8 de la noche. Solo tienen que verla, seguir los pasos y listo. Podrán participar en muchos premios y muchas cosas más. Venga, ¿cómo así? O sea, yo me tomo una foto acá, ¿qué hago? Veo la publicación, ¿qué tengo que hacer entonces? Hay una publicación, la cual se realizará hoy, pega la redundancia, hoy a las 8 de la noche. Simplemente tú tienes que postearla en tu historia, ya sea de Instagram y en Facebook, tienes que compartirla. Debes etiquetar a tres amigos y posteriormente seguir las cuentas, tanto de Facebook como de Instagram, del Parque Carlos Sarmiento Lora. Es así. Por favor, revísenla hoy a las 8 de la noche. Muy bien, entonces recuerde, Parque Carlos Sarmiento Lora, queremos invitarlos para que sean parte y ustedes puedan ser ganadores de estos grandes premios.